El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, maniobras militares inusuales en Europa. Así precisamente acusó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que denuncia que maniobras militares inusuales en Europa, en donde Rusia ha conducido con más de dos docenas de jets de guerra, poniendo en riesgo vuelos civiles comerciales, según acusa la organización militar más grande de la historia. Y con ello pone de manifiesto lo crudas que han sido las relaciones este-oeste, quizá tan crudas como en los tiempos de la Guerra Fría. Mientras yo le digo esto, se estrella una aeronave ahí en los Estados Unidos. Una aeronave se estrelló contra un edificio del aeropuerto de Wichita Mid-Continent allá en Kansas City, en Estados Unidos, dejando cuatro personas muertas y otras cinco heridas. Autoridades investigan este hecho y trabajan por rescatar a las personas atrapadas en el inmueble. Mientras tanto, no muy lejos de ahí, el CEO de Apple sale del clóset. El director general de Apple, Tim Cook, dijo sorpresivamente que está orgulloso de ser homosexual. En un ensayo para Bloomberg Businessweek, Cook escribió que aunque nunca negó su sexualidad, pues tampoco la había reconocido en público. El ejecutivo de la compañía más valiosa del mundo, desde hace años se ha abierto a varias personas sobre su orientación sexual y dijo o aclaró que muchos de sus compañeros en Apple sabían, sabían que es gay. Enhorabuena. Mientras tanto, Suecia reconoce a Palestina como Estado. Atención, Suecia se ha convertido en el primer país en reconocer a Palestina como un Estado siendo miembro de la Unión Europea. Mientras esto sucede, Israel ha reaccionado rápidamente retirando a su embajador de Estocolmo. Mientras esto sucede y recrudece la situación entre israelíes y palestinos, allá en Estados Unidos, rebeldía de la enfermera con ébola. Déjeme le cuento esta historia. Una enfermera estadounidense que regresó recientemente de tratar pacientes con ébola en África, desafió la orden de mantenerla en cuarentena y sin pestañear, salió a pasear en bicicleta luego de afirmar que no sería intimidada ni por políticos ni por nadie y amenazó con presentar una demanda contra el Estado de Maine, reportaron los medios locales. No obstante, el gobierno va a tratar de obtener una orden judicial, ahora sí que para aislar la fuerza en su casa, si es necesario, a Cassie Hickok, quien trabajó en Sierra Leona y pues quien se niega a ser puesta en cuarentena, se imagina la irresponsabilidad y eso que se pervera. En fin, déjeme ir hasta Sri Lanka, ya que la tragedia ha sido mayúscula. ¿Y qué tragedia? Pues la tragedia donde no dejó ningún sobreviviente. El gobierno de Sri Lanka descartó cualquier atisbo de sobrevivientes entre las al menos 200 personas que se quedaron enterradas tras el alud causado por este deslizamiento de la tierra provocado por las fuertes lluvias monzónicas en el centro de la ciudad. Esta avalancha sepultó a cientos de casas de pobladores, de las familias de los pobladores y causó una de las mayores tragedias que se recuerden allá en aquel país. Y mientras yo le digo esto, regreso de inmediato a nuestro país. El presidente Enrique Peña promete transparencia en el caso de Ayotzinapa. Tras reunirse con sus padres, el presidente Enrique Peña afirma que las investigaciones en torno a los 43 estudiantes de Ayotzinapa van a llegar hasta sus últimas consecuencias. Los padres exigen que los encuentren vivos mientras que el presidente garantizó que se seguirá buscando la verdad de los hechos. Y hablando de los hechos, el hecho, el hecho es que no han aparecido. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx Y habla a tu mundo.